Hoy estamos en este lugar y adoramos el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Vamos a estar hablando de un tema muy especial, hermanos, en esta preciosa y hermosa hora. Todos los temas, lo que es la palabra del Señor es especial. Vamos a estar en el libro de 1 Corintios, capítulo 13, y su versículo 4, en esta preciosa y hermosa hora. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, en esta preciosa y hermosa hora, aleluya. Por favor, hermanos, cuando esté la palabra, glorifique al Señor. Si usted lo siente en su corazón, aleluya, porque usted debe sentirlo en nuestro corazón, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, aleluya. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, para la honra y gloria del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aleluya, bendito Dios. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 8, en esta preciosa y hermosa hora, aleluya. Aleluya. La palabra del Señor se ve con reverencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, el amor es sufrido, es penigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rincón, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí oramos al Señor, amantísimo Dios y Padre que está en los cielos de los cielos, en esta preciosa y hermosa hora, Dios amado, le damos gracias, le damos honras y le damos gloria, Señor, en esta preciosa noche. Le ruego, Señor, le suplico, Dios mío santo, que sea usted, Dios mío, hablándolo de una manera especial en esta hora, Señora, que sea usted, Dios mío, creyendo esas palabras gloriosas, esas palabras maravillosas, Señor amado, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, háblanos en esta noche, esta tarde, Señor, háblanos y aminístralos, Señor, en gran manera, habla, Señor amado, a mis hermanos que están mirando, Señor, en esta tarde, Señor, se los pedimos, se los rogamos en su nombre bendito, Señor amado, en esta preciosa y hermosa tarde, Señor amado, Dios mío, reconozco y sé que yo no puedo nada, Señor, que usted es el grande, el maravilloso, el que habla, Señor, a través de mis labios, Señor, en esta preciosa tarde, Dios mío, aministe en gran manera, Señor, en este momento especial, Señor, Padre celestial, Dios mío, aquel que esté cansado reciba fuerza, Señor, aquel que esté desanimado reciba ánimo, Señor, en esta tarde se los pedimos, en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Dios mío, ponga ese deseo glorioso de adorar y glorificar su nombre, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre celestial, Dios mío, reprenda al diablo y a los demonios, espíritus contrarios, los reprendo, Señor, en esta tarde, Padre celestial, Dios mío, alabo y glorifico su nombre, en sus manos de amor pongo mi vida, en sus manos de amor pongo, Señor, eterno, todo lo que en esta tarde he de hablar, Señor, a tu pueblo, Señor, muchas gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Dios, hermano, puede tomar asiento en esta tarde, y felicitamos a mi suegra, aleluya, que está con nosotros, en esta preciosa hora, bienvenida, en el nombre poderoso de los señores, lo gozamos en gran manera, de que esté con nosotros en esta hora, gloria a Dios, en esta tarde, hermano, vamos a estar siempre, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, y bajo el tema, características del amor de Dios, aleluya, el tema es características del amor de Dios, cuando hablamos, amados hermanos, de esta, de este tema, o de esta palabra tan importante, y tan grande, y tan maravillosa, amados hermanos, para cada uno de nosotros, es, amados hermanos, el amor, el amor es algo especial, el amor es algo glorioso, el amor es maravilloso, bendito Dios, y el amor, amados hermanos, no nació, amados de un invento de hombres, no nació, de algo, amados hermanos, ficticio, no, el amor nació, del Dios de los cielos, aleluya, alabados a Dios, en esta tarde, el amor, no nació, amados hermanos, allá del huerto del Edén, el amor no nació, cuando Cristo estaba crucificado, en la cruz del Calvario, no, 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 de ninguna manera, el amor nació, muchísimo, antes que todo eso, aleluya, porque antes de todo, ya, el Señor existía, bendito Dios, aleluya, y el Señor es amor, 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 aleluya, el Señor, Dios Todopoderoso, es un amor, es amor, amor para cada uno de nosotros, aleluya, ¿cuánto lo creen que está claro? Amén, que amados hermanos, el amor de Dios, es grande, el amor de Dios, es maravilloso, que pasa sobre todos, los amores que hay, en esta tierra, en esta vida, bendito Dios, aleluya, el amor de Dios, no es fingido, el amor de Dios, es verdadero, el amor de Dios, amados hermanos, amados, aleluya, es poderoso, el amor de Dios, es maravilloso, aleluya, Él ama, amados hermanos, aquellos, que no le aman, Él los ama, bendito Dios, aleluya, porque quienes éramos nosotros, antes de venir al Señor, personas que no amábamos a Dios, personas que no preguntábamos por Dios, pero Él tenía la mirada en nosotros, Él tenía, amados hermanos, amados, los estaba viendo, con aquel amor profundo, con aquel amor precioso, a cada uno de nosotros, aleluya, entre más nosotros los descarriábamos, la mirada, el amor de Dios, estaba con nosotros, aleluya, aleluya, vemos, amados hermanos, aquí, Pablo, hablándole a los corintios, y le dice, amados hermanos, amados, el amor es sufrido, amados, el verdadero amor, es sufrido, bendito Dios, ¿cuánto lo creen esta tarde? aleluya, amados hermanos, cuando nosotros decimos, que amamos a alguien, porque hay muchos diferentes amores, hoy en estos tiempos, aleluya, aleluya, amados hermanos, es el amor, aleluya, de padre, de madre, hay el amor de esposo a esposo, hay el amor de hijo, aleluya, hay el amor de amigo, hay amados hermanos, tantos amores, pero amados hermanos, muchas veces, todos esos amores, son amados hermanos, tendiente al labio, muchas veces, no son amores, amados sinceros, no son amores, amados hermanos, que sale del corazón, no, en veces son amores, por conveniencia, para poder obtener algo, aleluya, le podemos decir, una persona, mira, yo te amo, pero muchas veces, es mentira, solamente, por amados hermanos, encontrar algo, a cambio, pero el amor de Dios, no espera nada a cambio, sino que, lo que es un amor, sin amor, sin amor, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, en esta hora, amén, aleluya, amados hermanos, muchas veces, el amor de madre, amados hermanos, se parece bastante, al amor de Dios, pero, amados hermanos, el amor, aleluya, el amor de Dios, es único, bendito Dios, aleluya, porque vemos, amados hermanos, que una madre, ama a sus hijos, una madre, amados hermanos, amados, aleluya, deja de comer, o amados hermanos, muchas veces, está dispuesta, a dar su vida, por su hijo, bendito Dios, aleluya, amados, una madre, aleluya, no, para una madre, no hay hijos malos, aleluya, para una madre, no hay, amados hermanos, hijos, aleluya, desobedientes, no, una madre, siempre ama a su hijo, una madre, siempre, amados hermanos, amados, que la gente le diga, fíjate que tu hijo, ahí andaba, haciendo tal cosa, y aquella madre, dice no, y yo no creo, que mi hijo, sea ese, porque una madre, ama a aquel hijo, bendito Dios, aleluya, y amados hermanos, amados, lo diga, lo que le diga, una madre, aleluya, no cree, aleluya, porque amados hermanos, amados, ama que al hijo, bendito Dios, cuántos lo creen en esta hora, amados hermanos, amados, pero el amor de Dios, es más grande, el amor de Dios, es más maravilloso, bendito Dios, aleluya, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hermano, amén, aleluya, cuántos aman en este lugar, porque si no amamos, amados hermanos, tenemos problemas, alabado sea Dios, podemos venir a la iglesia todos los días, podemos danzar, hablar en lenguas, podemos, amados hermanos, aleluya, profetizar, podemos predicar, podemos brincar, podemos hacer todo eso, pero si no hay amor, aleluya, de nada sirve, bendito Dios, alabado sea Dios, aleluya, amados hermanos, ese, amados hermanos, el amor es algo especial, y alguien piensa, que porque ya hablo lenguas, que ya amados hermanos, amados, tengo muchos privilegios en la iglesia, amo, no, alabado sea Dios, el amor es sufrido, el amor, amados hermanos, amados, aleluya, no tiene fingimiento, el amor, amados hermanos, es algo especial, alabado sea Dios, aleluya, por eso Pablo les habla, y si usted lee desde el versículo, del capítulo, desde el versículo 1, del capítulo 13, allí habla, amados hermanos, amados, aleluya, que si tuviéramos dones, todos los dones los podemos tener, pero si no tenemos amor de nada, no sirve, bendito Dios, aleluya, y eso es lo que sucede hoy en estos tiempos, en la iglesia, y en el mundo entero, bendito Dios, aleluya, pero en la iglesia no se tiene que ver eso, pero amados hermanos, es lo que se ve lamentablemente, es lo que se ve alabado sea Dios, aleluya, amados hermanos, que hay un amor, amados fingidos, hay un amor, amados hermanos, amados, solamente, porque el hermano me da la mano, solamente, porque el hermano, aleluya, viene a mí, se acerca, aleluya, y le damos ese amor, bendito Dios, aleluya, pero el Señor, amados hermanos, amados, cuando nosotros amamos, cuando el Señor, está en nuestros corazones, amados hermanos, aleluya, no importa a quién vamos a amar, aleluya, porque el Señor no dice, mira, solo ama a tu hermano, solo ama al que te hace bien, solo ama a aquel que te da un abrazo, no, el Señor dice que amemos, hasta a nuestros enemigos, aleluya, y eso es lo terrible, y eso es lo duro, amados hermanos, amados, aleluya, no, si yo puedo amarlo a usted, usted que nada me hace, usted que me da una sonrisa, de oreja a oreja, pero amado, vaya a amar a aquel, que le da un golpe en la mejilla, bendito Dios, aleluya, aleluya, alabado sea Dios, por muy amor que usted tenga, alabado sea Dios, aleluya, pero si alguien viene, le da un golpe en la mejilla, se le pone la cara así, alabado sea Dios, aleluya, ¿por qué? porque no hay amor, bendito Dios, aleluya, y el Señor habla, y el Señor dice, amados hermanos, amados, aleluya, el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 44, aleluya, ahí bendito Dios, aleluya, vamos a la palabra del Señor, en esta preciosa hora, libro de Mateos, capítulo 5, versículo 44, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, vemos que el Señor, 43, versículo 43, del libro de Mateos 5, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, allí vemos que el Señor, enseña, amados hermanos, amados, aleluya, a sus discípulos, o aquellos, amados que estaban con él, y dice, fuiste, oíste, y que fue dicho, amarás, a tu, a tu prójimo, y aborrecerás, aborrecerás, a tu enemigo, pero yo, os digo, amad, a vuestros, enemigos, bendecid, a los que os maldicen, y hacer bien, a los que, os aborrecen, y orad, por los que, por los que, os ultrajan, os persiguen, aleluya, amados sea Dios, aleluya, cuantos aman en este lugar, es que la cosa, no es solamente decir, en la iglesia, te amo, hermanito, te amo, bendito Dios, aleluya, la cosa es cuando, alguien los ultraja, alguien los maltrata, alguien, amados hermanos, habla mal de nosotros, aleluya, allí es donde se demuestra el amor, allí es donde nosotros, vamos a decirle, a esas personas, aleluya, te amo, en el nombre de Jesús, de Nazaret, aleluya, será que podemos, hermanos, bendito Dios, sé que no podemos, porque somos duros, de corazón, pero, amados, cuando tenemos al Señor, en nuestro corazón, lo tenemos que hacer, en el nombre del Señor, aleluya, tenemos que amar, a nuestro enemigo, tenemos que, desearle bien, a nuestro enemigo, aleluya, amados hermanos, muchas veces, solo porque alguien los mira mal, nosotros ya le decíamos, ojalá que se muera, bendito Dios, amados hermanos, no tiene que ser así, tiene que haber amor, en nuestro corazón, tiene que haber, amados hermanos, amar, al que, amados hermanos, los ultraja, bendito Dios, aleluya, oiga, es esto, amados hermanos, si alguien, amados hermanos, allá en la calle, los dunas golpizas, nosotros, aleluya, amados hermanos, será que vamos a amar, ese hermano, o esa persona, alabado sea Dios, aleluya, será que lo vamos a amar, hermanos, aleluya, es terrible, bendito Dios, pero la palabra del Señor, los dice, amados hermanos, que tenemos, que amarlo, en el nombre, y eso, es lo terrible, eso es lo grande, bendito Dios, aleluya, imagínense nosotros, en la iglesia, que aquí, amados hermanos, solo somos abrazos, y somos besos, bendito Dios, aleluya, y con poquitos, resultamos peleando, con poquitos, resultamos enojados, bendito Dios, aleluya, con poquitos, imagínense, hermanos, alguien que venga, y los pegue un golpe, alguien que venga, y maltrate a nuestros hijos, aleluya, ay Señor, como le vamos a decir, que le amamos, aleluya, aleluya, amados hermanos, en ninguna manera, porque, pero cuando Dios, ha nacido en nuestro corazón, amados hermanos, podemos amar, aquel que los ultraja, podemos amar, aquel que los aborrece, por amar, aquel, amados hermanos, que los persigue, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazarela, aleluya, y el Señor, no era que estaba hablando, solamente por hablar, porque nosotros, muchas veces, cuando estamos predicando, hablamos de amor, que amamos la obra, que amamos a Dios, pero cuando estamos, allá abajo, somos diferentes, es verdad, alabándose a Dios, eso es lo que sucede, pero amados hermanos, amados, aleluya, muchas veces, cuando estamos aquí, hablamos tan bonito, y tan especial, que amados hermanos, nosotros los equivocamos, y decir, en verdad, ese hermano, ama la obra, en verdad, ese hermano, me ama, pero mentiras, alabándose a Dios, aleluya, porque una cosa, es que nosotros, digamos, una cosa, es que prediquemos, la palabra, pero otra, es que la vivamos, bendita, gloria a Dios, no, si es bonito, predicar, y decir hermanos, aleluya, amemos al prójimo, amemos, aleluya, aquel, alabándose a Dios, lo terrible, cuando nos toca a nosotros, amar a aquel, que nos ama, que nos ama, a ver, bendito Dios, aleluya, eso es lo terrible, pero ese es el amor de Dios, cuando nosotros amamos a Dios, aleluya, amados hermanos, eso tiene que haber en nosotros, amor, amor, aleluya, el poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, ¿cuántos tienen enemigos aquí? Alabado a Dios, porque algunos, tienen enemigos de años, es verdad, no, es que, no puedo perdonarlo, aleluya, aleluya, pero cuando venimos al Señor, tiene que ser diferente, gloria a Dios, aleluya, las hermanas tienen enemigos, no va, alabado sea Dios, aleluya, que no, que no le viene a la memoria, pero cuando el cassette va para atrás, aleluya, aleluya, sabe que, a la niña chencha, alabado sea Dios, aleluya, la tiene de enemiga ya en su país, bendito, gloria a Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hermanos, pero cuando nosotros, en verdad, el Señor ha llegado, a nuestro corazón, aleluya, amados hermanos, tenemos que amar, a nuestros enemigos, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, ese es el amor, el amor precioso, el amor maravilloso, bendito Dios, aleluya, hay personas, amados, que en las iglesias se hablan, bendito Dios, aleluya, hay pastores que están de enemigos con el otro pastor, y tanta cosa, amados hermanos, amados, aleluya, pero eso es lo contrario, a la palabra del Señor, aleluya, ¿cuánto lo creen en esta hora? amén, nosotros debemos de amar, amar, a nuestros enemigos, bendito Dios, aleluya, si es bonito amar a aquel, amados hermanos, amados, aleluya, que, que aleluya, los lleva, amados hermanos, a pasear, los lleva a comer, los lleva, amados hermanos, amados al restaurante, los da pupusa, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, eso es bonito, amarlo, bendito Dios, aleluya, pero amar a aquella persona, amados hermanos, amados, aleluya, que ha hecho tantas, algún daño en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, aleluya, eso es terrible, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, pero es importante, bendito Dios, muchas veces, amados hermanos, amados, ni nuestra esposa amamos, bendito Dios, alabado sea Dios, porque es bonito, amados hermanos, el amor es una palabra tan especial, que algunos se ponen melalcohólicos, cuando escuchan la palabra amor, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, algunos se ponen, amados hermanos, aleluya, ahí, aleluya, ay, que lindo es el amor, ay, que lindo, bendito Dios, aleluya, bendito, alabado sea Dios, aleluya, sabe que cuando uno, amados hermanos, aparenta amar, aleluya, es mentiroso, aleluya, amados hermanos, si no pregúntenos a nosotros, cuando andábamos ahí, aleluya, acercándolos a nuestra esposa, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, sabe que cuando uno, aleluya, quiere conseguir algo, hasta el hablado, cambia, alabado sea Dios, si no pregúntele a la hermana, cuando andaba de novio, usted, aleluya, todo chapetón le hablaba, bendito Dios, aleluya, de verdad, alabado Dios, amados hermanos, amados, por qué, por qué, amados hermanos, amados, aleluya, y amados hermanos, es terrible, aleluya, como, amados hermanos, la situación viene, bendito Dios, aleluya, amados, pero, ese no es el verdadero, ese no es, amados hermanos, el verdadero amor, que Dios quiere, amados hermanos, sino que, el amor tiene que ser, siempre, siempre, bendito Dios, aleluya, los varones, aman a sus esposas, aleluya, mire hermana, un poquito tiene, alabado Dios, aleluya, porque una cosa, es andar de novio, aleluya, cuantos, se sentían contentos, cuando andaban de novio, eso era feliz, una dulzura, yo con mi esposa, hablaba, tres veces al día, bendito Dios, y si no le hablaba, me daba una desesperación, terrible, bendito Dios, aleluya, yo anhelaba, y buscaba la forma, amados hermanos, como, y amarle, como hablar, y yo, quería escuchar, aquella palabra dulce, en mi oído, bendito Dios, aleluya, yo creo que mi esposa, también, bendito Dios, amado Dios, aleluya, porque, porque había un amor, especial, había un amor, glorioso, aleluya, si yo le pregunto, a mis hermanas, igual, bendito Dios, aleluya, que siempre quería, escuchar esa voz, aleluya, de ese príncipe, de esas personas, que le amaba, bendito Dios, aleluya, de esas personas, que mentiras le decían, que le decían, que le bajaba las estrellas, y le bajaba la luna, y le hacía tantas cosas, bendito Dios, pero quería escuchar esa palabra, quería escuchar eso, ¿por qué? porque había un amor, bendito Dios, aleluya, amados en esas personas, aleluya, aleluya, no hay cosa más bonita, amados hermanos, aleluya, que el noviazco, aleluya, ¿cuántos lo creen, hermanos? el noviazco es bonito, bendito Dios, todo es color de rosa, aunque usted se equivoque, le dice, no mi amor, si así te amo, bendito Dios, así, así yo te quiero, como sos, aleluya, no hay problema, lo terrible, es que cuando ya tenemos un año, de estar con aquella mujer, con aquella pareja, bendito Dios, y a las cosas van saliendo, mira, aleluya, no, aleluya, y van poniendo pretextos, y van diciendo, no, alamado sea Dios, aleluya, pero cuando hay amor, cuando hay amor, no importa, amados hermanos, la situación que esté pasando, no importa las cosas que vengan, cuando hay amor, amados hermanos, amados, aleluya, se abrazan, se aman, que el nombre es poderoso de Jesús, porque hay un amor sincero, hay un amor, amados hermanos, sin vivimiento, aleluya, sabe que algunas personas, se casan, por lo que tiene, quizás el muchacho, o la muchacha, bendito Dios, aleluya, ya porque lo ven, buen carro, ya porque lo ven, amados hermanos, amados, aleluya, con tantas cosas, que cuando la lleva al restaurante, aleluya, es por, amados hermanos, abre la cartera, y ve que aquella cartera, se abre de puro dinero, bendito Dios, y amados hermanos, esa persona, pero no se enamora, del hombre, bendito Dios, aleluya, lo terrible es, amados hermanos, que la persona, por conseguir, hace, amados hermanos, hasta lo imposible, bendito Dios, aleluya, empeñe, y hace lo que quiera, para impresionar, aleluya, pero amados hermanos, amados, ese no es, amor sincero, un amor sincero, es cuando, usted se le presenta, como usted es, a su esposa, bendito Dios, aleluya, gracias a Dios, mi esposa, no se enamoró, amados hermanos, por el carro, por la cuenta del banco, que yo tenía, porque hasta este momento, no tengo cuenta, ni tengo carro, tampoco, bendito Dios, aleluya, aleluya, amados hermanos, sabe que yo, a mi esposa, le mandaba fotos, amados hermanos, como yo antes, trabajaba en la pintura, le mandaba fotos, amados, cuando yo estaba pintando, todo chiquito, todo arruinado, bendito Dios, aleluya, así como, para que ella viera, amados hermanos, amados, aleluya, la situación, verdadera, bendito Dios, como era, y así, me decía, así, te amo, así, está bonito, que bonito, se ve así, como que es ángel, como los pintores, se visten blanco, de blanco, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, amados, aleluya, eso es lindo, eso es especial, aleluya, cuando hay amor, cuando hay algo glorioso, pero cuando hay amor fingido, amados hermanos, por cualquier cosita, está, amados hermanos, ahí, el problema, la situación, aleluya, y muchas veces, se están sacando en cara eso, aleluya, y dicen, no, si es que tú me mentiste, estoy aquí, estoy allá, alabado Dios, pero cuando hay amor, amados hermanos, no importa la situación, que esté pasando, un huevo puede haber en la refri, bendito Dios, aleluya, y con ese huevito, ahí están comiendo juntos, contentos, alegres, alabados sea Dios, aleluya, porque, porque hay amor, hay amor, bendito Dios, aleluya, en nuestros corazones, y en cada uno de nosotros, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, ese es amor, ese es algo glorioso, ese es algo maravilloso, aleluya, cuando no hay pleitos, cuando no hay ira, cuando no hay contiendas, aleluya, es porque el amor, que Dios, ha llegado a nuestra vida, es porque Cristo, está en nuestra vida, aleluya, en nuestro corazón, aleluya, aleluya, porque nosotros, como cristianos, si antes éramos peleoneros, si antes pasábamos peleando, con la esposa, si antes, amados hermanos, amados, aleluya, agarrábamos del pelo, a la esposa, y amados hermanos, la maltratábamos, aleluya, ahora en el Señor, tiene que ser diferente, amén, porque hay amor, hay un amor glorioso, del Señor, aleluya, hay un amor especial, del Señor, aleluya, para cada uno de nosotros, aleluya, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús, hermanos, en esta hora, amados hermanos, es lindo el amor, imagínense, el amor de nosotros, aleluya, hacia nuestra familia, es especial, aleluya, es glorioso, pero es más grande, el amor de Dios, aleluya, para cada uno de nosotros, aleluya, el amor de Dios, es más especial, el amor de Dios, es más glorioso, para cada uno, de nosotros, al amado, sea Dios, en esta preciosa, y hermosa hora, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, amados hermanos, oigan el amor de Dios, porque de tal, de tal, de tal, de tal manera, amó Dios al mundo, aleluya, oigan que lindo, amados hermanos, amados, aleluya, el amor de Dios, no preguntó, el amor de Dios, aleluya, no dijo, aleluya, amados hermanos, amados, solo voy a amar, aquel que, que me ama, bendito Dios, aleluya, el Señor ama, a todo el pecador, lo que no ama, es el pecado, aleluya, aleluya, el Señor al hombre, no le pregunta, amados hermanos, amados, aleluya, tal cosa, que en que ha caído, en que ha pecado, que es lo que ha hecho, no, un Señor, lo ama, en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, que el Señor, desciende su lluvia, sobre malos y buenos, desciende el sol, sobre malos y buenos, porque es el amor de Dios, aleluya, imagínense, que solo, solo Dios, lo diera la bendición, a nosotros, como cuadro del Señor, y aquellos, amigos, aleluya, o a las personas, que no van a la iglesia, que amados hermanos, que no les dé la bendición, aleluya, aleluya, estaría contradiándose la palabra, gloria a Dios, porque aquí dice, amados hermanos, en eso que nosotros leímos, que amaríamos, a nuestros enemigos, y nuestro maestro, fue ejemplo, amados hermanos, para nosotros, aleluya, de que él habló esto, de que iba a amar, a los enemigos, porque él los sacó, en el nombre de Jesús, amén, así es, aleluya, el amados hermanos, amados, aleluya, si Dios, veía con sus ojos físicos, las personas, que lo bofeteaban, había personas, que lo agarraba del pelo, le pegaba, un golpe en la cara, y le decía, vaya, defiéndete, a ver si eres profeta, defiéndete, oiga, y el Señor, solamente lo miraba, con amor, el Señor, siempre lo miraba, con aquella mirada profunda, porque él, ese es el amor de Dios, el amor de Dios, para cada uno, de nosotros, aleluya, que él, amados hermanos, aleluya, haciéndoles, lo que le hacían, aleluya, él no guardó, rencor, él no guardó, odio, con las personas, no, al contrario, más, los amó, aleluya, aleluya, amados hermanos, ese es el amor de Dios, ese es, amados hermanos, el amor, glorioso del Señor, el Señor, no solamente, dijo, no solamente, dejó, estas palabras, sino que, amados hermanos, fue, ejemplo de ella, aleluya, porque, amados hermanos, desde un principio, lo coronaron, con una corona de espina, bendito Dios, aleluya, y el Señor, amados hermanos, ahí, manso, bendito Dios, aleluya, dejándose hacer, todas aquellas cosas, porque, amados hermanos, amados, aleluya, sería que, para obtener fama, se dejó hacer, todas esas cosas, no, de ninguna manera, fue por amor a nosotros, aleluya, fue por amor a mí, fue por amor a usted, por amor a usted, hermana querida, bendito Dios, aleluya, por eso sufrió tanto, nuestro amado salvador, sería, que era necesario, que él sufriera, no, él no tenía pecados, los pecadores, éramos nosotros, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, era nosotros que merecíamos, estar en aquel lugar, aleluya, aleluya, pero sabe, porque el Señor, no permitió, porque sabíamos, sabía el Señor, la clase de personas, que nosotros somos, aleluya, aleluya, amados hermanos, el hombre carnal, que hay en nosotros, aleluya, el indio, que hay en nosotros, aleluya, amados hermanos, porque nosotros, aleluya, andamos un indio, con nosotros, muchas veces, que con poquito, se nos sale, bendito Dios, aleluya, con poquito, estamos amados hermanos, con deseos de pelear, y decimos, no hombre, si yo antes, no me dejaba de nadie, claro, antes, pero ahora el Señor, aleluya, el Señor, aleluya, aleluya, ahora, el Señor, es que lo gobierna, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hermanos, el Señor, el Señor fue manso, bendito Dios, aleluya, algunos dicen, no hombre, si yo, aleluya, puedo ser manso, pero no tonto, dicen algunos, bendito Dios, aleluya, si hay amor en su corazón, bendito Dios, aleluya, si hay ese amor en Cristo, el Señor, amados hermanos, amados, aleluya, tiene que reflejarse, en el nombre poderoso, de Jesús, en las aretes, amén, porque el Señor, fue manso, el Señor, amados hermanos, llegó, hasta el final, aleluya, imagínese si el Señor, a mitad de camino, hubiera dicho, hasta aquí no más, ya no aguanto más, aleluya, hubiera comenzado, amados hermanos, a orarle al Señor, para que Dios desentiera, amados hermanos, aleluya, un grupo de ángeles, aleluya, destruyera a aquellas personas, crees que lo hubiera hecho, claro que sí, porque era Dios, poderoso, alamado sea Dios, aleluya, pero no lo hizo, por amor a nosotros, por amor a ustedes, por amor a mí, alamado sea Dios, aleluya, eso es lo bonito, cuando hay amor, en nosotros, amados hermanos, amados, aleluya, amados, amamos a nuestro hermano, y amamos a nuestro enemigo, alamado sea Dios, aleluya, del amor, de Dios, aleluya, amados hermanos, el amor, no solamente es de fingir amor, bendito Dios, aleluya, lo terrible, es que en el momento, difícil, que el hermano, está pasando, ahí tenemos que estar nosotros, si es que le amamos, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, pero muchas veces decimos, hermano, yo te amo, no hombre, si yo, aleluya, yo estaría ahí, bendito Dios, aleluya, lo terrible, es que en el momento, gloria a Dios, no están los hermanos, en el momento, que estamos en el hospital, no están los hermanos, en el momento, amados hermanos, que estamos pasando, por la prueba, bendito Dios, no están los hermanos, aleluya, y si decimos, que amamos a nuestro hermano, tenemos que estar ahí, bendito Dios, aleluya, cuando nos creen, que está ahora, si en verdad, amamos a Dios, y amamos a nuestro hermano, aleluya, tenemos que estar, en todo, bendito Dios, aleluya, tenemos que estar, amados hermanos, amados ahí, siempre apoyándole, en el nombre poderoso, de Jesús, en las aretes, amados hermanos, los versículos, que hemos leído, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene, envidia, bendito Dios, aleluya, oiga, que linda es la palabra del Señor, el amor no tiene, envidia, el amor es sufrido, bendito Dios, aleluya, cuando nosotros amamos, amados hermanos, sufrimos, muchas veces, alabados, sea Dios, aleluya, porque, porque amamos, aleluya, y ese es el amor, pero esa recompensa, vendrá desde los cielos, aleluya, si sufrimos, en este mundo, con amor, a nuestro amado Salvador, tendremos recompensa, y en el cielo, cuando lo crees, esta tarde, ¿por qué, amados hermanos, amados, es necesario sufrir, es necesario padecer, en este mundo, alabándose a Dios, para ver, si es cierto, que amamos al Señor, aleluya, gloria a Dios, amados hermanos, es por eso, que es necesario, que las situaciones, vengan, amados, a nuestra vida, para ver, y si es que es verdad, amamos a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque es bonito, amar a Dios, decir amar a Dios, amados hermanos, cuando todas las cosas, caminan bien, pero duro es, amados hermanos, cuando las cosas, están difíciles, en nuestra vida, y muchas veces, amados hermanos, esperamos, que alguien allá, de allá, de otro lado, venga, y nos digan tal cosa, no, las personas, que más amamos nosotros, aleluya, es los que lo vienen, en contra de nosotros, aleluya, para ver, y si es verdad, que amamos a nuestro hermano, para ver, si es verdad, que amamos al próximo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, en esta hora, el amor, no es hasta ansioso, no se empanece, no hace nada, indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, alabado sea Dios, aleluya, y que es lo primero, que hay amados hermanos, en nuestros corazones, rencor, odio, bendito Dios, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, hay hermanitas, que guardan rencor, desde hace años, con el hermano, aún todavía, y en los momentos, en los momentos, hay que, se dan, algunas pataditas, aleluya, saca eso, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, y eso no tiene que haber, nosotros, gloria a Dios, y amados hermanos, le digo esto, porque los matrimonios, amados hermanos, no todo es felicidad, hay momentos difíciles, que hay, amados hermanos, discusiones, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, porque no hay un matrimonio, perfecto, no lo hay, bendito Dios, siempre hay cualquier cosa, pero amados hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, y amamos a nuestra esposa, amados hermanos, amados, sufrimos, y aguantamos, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, alabado sea Dios, aleluya, sabe una cosa, bien bonita, y bien especial, que nos va a ayudar, a nosotros hermanos, que cuando nosotros, aleluya, estamos, aleluya, que amados hermanos, la esposa, está encendida, que la esposa, esté enojada, pero no del Espíritu Santo Dios, sino que, airada, bendito Dios, aleluya, cuando usted ve, que esa hermana, está tirando los platos, está tirando las cacerolas, mire, busque donde se va a esconder mejor, alabado sea Dios, aleluya, mejor váyase, salgase, bendito Dios, deje, que haga lo que quiera, y ella solita, se va a calmar, bendito Dios, pero si usted viene, y dice, no, yo soy el hombre, aquí en la casa, y aquí, vas a hacer lo que yo diga, alabado sea Dios, aleluya, es más terrible, todavía, es más duro, bendito Dios, aleluya, ¿por qué? porque le estamos dando lugar, amados hermanos, a que la situación, sea más grande, alabado sea Dios, aleluya, pero cuando nosotros, somos sabios, sabe que el amor, cuando tenemos amor, amados hermanos, somos sabios, en el nombre poderoso, de Jesús, pero amados hermanos, amados, lo que sucede, muchas veces, que no hay sabiduría, decimos que amamos a Dios, que tenemos a Dios, en nuestro corazón, pero no hay sabiduría, en nosotros, aleluya, amados hermanos, los ponemos a pelear, y si, si la esposa agarra una cacerola, nosotros agarramos un guacal, y dice, bendito Dios, aleluya, y se arma el pleito, bendito, pero cuando hay amor, amados hermanos, amados, aleluya, somos inteligentes, somos amados hermanos, amados, tratamos la forma, de que la situación, cambie, sea diferente, que el nombre de Jesús, en Nazaret, aleluya, cuantos los creyentes, nos hubieron a menes, aleluya, es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos, y en verdad, amamos a Dios, y amamos, amados hermanos, al prójimo, tenemos, amados hermanos, que actuar, con sabiduría, bendito Dios, aleluya, será que esa, de sabiduría, bendito Dios, aleluya, que usted se ponga, con su esposa, trompó, ella, trompó a usted, bendito Dios, aleluya, patada a ella, patada a usted, bendito Dios, aleluya, eso no es de sabiduría, amados hermanos, no, sino que tenemos que, actuar con sabiduría, con amor, con el amor, que Dios, lo sanaron, bendito Dios, aleluya, hay poderes, del nombre de Jesús, en esta preciosa, y hermosa hora, aleluya, eso es lo que dice, la palabra, eso es lo que Pablo, les está enseñando, a los corintos, aleluya, que tiene el amor, tiene que hacer, sin fingimiento, el amor, no es antaccioso, bendito Dios, aleluya, el amor, no se empanece, el amor, amados hermanos, amados, no piensa, solamente por él, sino que piensa, amados hermanos, por el prójimo, al amado sea Dios, aleluya, ese es el amor de Dios, porque Cristo, no pensó solamente, no pensó, por nosotros, aleluya, a nosotros, para nosotros, era la bendición, aleluya, para nosotros, era bendito Dios, aleluya, el sacrificio, que él estaba cruzando, en la cruz del Calvario, bendito Dios, era para beneficiarlos, a nosotros, aleluya, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, ese es el amor de Dios, aleluya, era amados hermanos, para darnos vida, a nosotros, porque él, veía la desgracia, de vida, que nosotros llevábamos, al amado sea Dios, aleluya, las miserables, de vida, que nosotros llevábamos, hundidos en el pecado, en la maldad, pero él vino, a deshacer, toda obra del diablo, él vino, amados hermanos, a que en pedazo, todas esas cosas, para que ahora nosotros, los hemos, para que ahora nosotros, le demos gloria, al Dios eterno, al Dios poderoso, hay poder en el nombre de Jesús, ese es el amor de Dios, ese es el amor glorioso, del Señor, aleluya, cuando nos ganaban, en esta hora, es importante, aleluya, porque de tal manera, amó Dios al mundo, oiga que lindo, amó a todo el mundo, y hay personas, amados hermanos, amados, aleluya, que dicen, yo no creo en Dios, hay personas, ¿qué hace? ¿será que el Señor, no ama a esas personas? ¿las ama? claro que sí, Dios ama al homosexual, Dios ama, amados hermanos, a la prostituta, lo que no ama, es el pecado, lo que ellos hacen, pero si esa persona, se convierte, al Señor, de corazón, amados hermanos, Dios los perdona, en el nombre poderoso, de Jesús, lo que sucede, que esas personas, quieren estar en la iglesia, pero quieren, quieren tener ese demonio, ahí sentado, a la par de ellos, eso es lo que Dios, no ama, Dios quiere, que esa persona, amados hermanos, se liberte, o quiera, que Dios entre en su vida, para que Dios, haga un cambio, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, Dios los ame, a todos, a todos, ama, bendito Dios, aleluya, ama a aquellos, amados hermanos, que dicen, que no creen, Dios, Dios los ama, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, porque, porque Dios amó, amados hermanos, a todo el mundo, bendito Dios, aleluya, aleluya, quienes éramos nosotros, muchas veces, ni nuestros padres, los amaban, muchas veces, aleluya, muchas veces, que al nomás, que nosotros entrábamos, pegábamos un paso, amados hermanos, adentro de la casa, nuestros padres, estaban como, un garrote, pegábamos un paso, y los retrocedían, cuatro, para atrás, al amado sea Dios, y nosotros decimos, no, es que nadie me ama, bendito Dios, aleluya, pero Cristo, si los ama, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, de Jesús, de Nazaret, incondicionalmente, bendito Dios, aleluya, no esperando, a nada, a cambio, bendito Dios, aleluya, porque el hombre, siempre espera algo, a cambio hermano, aleluya, no, si yo te amo, pero si me das algo, bendito Dios, ahí dice, bendito Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, ese no es amor, el Señor no ama de esa manera, el Señor los ama, amados hermanos, como nosotros somos, aleluya, aleluya, amados sea Dios, aleluya, como nosotros, es por eso que nosotros, amados, tenemos que darle gracias, al Señor, y como es que debemos de darle gracias, al Señor, cuando venimos a la iglesia, y le damos alabanza, al Señor, aleluya, esa es la gratitud, eso es lo único, eso es lo único, que nosotros podemos hacer, para el Señor, aleluya, tanto nos creen en esta tarde, lo único, que nosotros podemos hacer, porque como nosotros, podemos pagar, amados hermanos, el amor de Dios, como nosotros, podemos pagarle, al Señor, ese gran sacrificio, que Él hizo, en la Cruz del Calvario, aleluya, y así seamos los más millonarios, no podemos pagarle al Señor, amén, así es, porque amados hermanos, esa sangre, esa gota de sangre, que vertió, amados, en la Cruz del Calvario, alabados sea Dios, aleluya, no podemos pagar, ni con todo el oro del mundo, no, alabados sea Dios, aleluya, es lo lindo, que nosotros, no los han comprado, a precio de dólar, no los han comprado, a precio de dólar, de oro, no, los han comprado, a precio de sangre, preciosa, esa sangre, carmesí, que fue merecido, en la Cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, aleluya, es por eso, que le debemos llamar, al Señor, amar la obra, del Señor, no tratar de destruir, la obra del Señor, sino amarlos, unos a otros, aleluya, no los amamos, en este lugar, alabados sea Dios, aleluya, tenemos que amarlos, en el nombre poderoso del Señor, si no los amamos, amados hermanos, amados, aleluya, es imposible, que estemos diciendo, que vamos para el cielo, bendito Dios, aleluya, porque ese, amados hermanos, es un principio, extraordinario, poderosísimo, amados hermanos, aleluya, para poder alcanzar, la salvación, aleluya, cuando, nosotros, amamos, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, en esta tarde, cuando nosotros, amamos, a nuestros enemigos, y aquellos, que también, amados hermanos, no los aman, no se goza, de la injusticia, oiga, ese es el amor, no se goza, de la injusticia, más se goza, de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor soporta, todo, bendito Dios, aleluya, aunque venga el viento, venga la marea, venga el sacudimiento, como venga, pero si usted ama, amados hermanos, se mantiene firme, en el nombre de Jesús, muchas veces, hay que acurrucarlos, hay que quedar, hay que pase, la tormenta, bendito Dios, aleluya, pero si nosotros, amamos al Señor, mientras ya, cuando todo pasa, los levantamos, y volvemos, hacia adelante, nuevamente, bendito Dios, aleluya, porque, amamos a Dios, aleluya, amamos a ese Dios, poderoso, no importa la tormenta, no importa la dificultad, que venga, bendito Dios, aleluya, amamos, estamos firmes, en el nombre poderoso, del Señor, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, hermanos, aleluya, poderoso Dios, características, del amor de Dios, amados hermanos, son características, especiales, si usted quiere verlas, ahí en la casa, véanlo ahí, estudie, amados hermanos, el amor, aquí está todo, bendito Dios, aleluya, lo que es el amor, y si estamos fallando, en algo, hay que hacerle, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, hay que tratar, la forma, amados hermanos, amados, de hacer, lo que quizás, no estamos haciendo, aleluya, si aún todavía, no amamos al prójimo, tenemos que amarlo, en el nombre poderoso, del Señor, si no amamos, a nuestros hermanos, tenemos que amarlos, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, gloria a Dios, gracias a Dios, aquí, amados hermanos, hemos aprendido, que aunque, lo damos un abrazo, ahí, amados hermanos, aunque no lo guste, muchas veces, darle un abrazo, al hermano, se lo damos, en el nombre de Jesús, pero hay lugares, amados hermanos, que no hay, porque hay, hay pleito, hay ira, hay contienda, bendito Dios, aleluya, y los lugares, que no los amen, aleluya, nosotros los amamos, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, hermanos, porque hay gente terrible, Dios, amor, aleluya, cuando está en los años de suya, le, amados hermanos, amados, aleluya, se le ve el diente de oro, que hasta lo deja, alabado Dios, lo deja ciego, alabado Dios, aleluya, pero cuando está, ya por la espalda, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, es diferente, pero amados hermanos, no importa, sea como sea, nosotros tenemos que amar, en el nombre de Jesús, amén, así es, aleluya, aleluya, sea como sea, bendito, tenemos que amar, en el nombre poderoso, del Señor, así es que hermanos, en esta tarde, pongámoslos en pie, en esta preciosa hora, vamos a darle gracias al Señor, en esta preciosa hora, así es que tenemos que amar, amados hermanos, a nuestros enemigos, a todos, bendito Dios, aleluya, en esta preciosa hora, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús, en esta hora, oremos al Señor, Padre, le damos gracias, le damos honra, le damos alabanza, le damos adoración, en esta tarde, Señor amado, por las cosas buenas, gracias por su palabra, gracias Señor amado, porque usted los amado, los amado primero, Señor, en esta hora, Padre Celestial, gracias Dios mío, porque usted es digno, de toda alabanza, de toda adoración, Señor, en este momento, Padre Celestial, Dios mío, gracias Padre, porque usted es bueno, Señor, enséñalo, Señor amado, Señor, enséñalo, Señor eterno, a buscar tu presencia, enséñalo, Señor amado, en esta hora, Dios mío, Padre Celestial, aprende a amar a aquel Señor, que quizás, Señor eterno, habla mal de nosotros, enséñalos a amarle, Señor, y se lo pedimos, se lo rogamos, en tu nombre, bendito Señor, en esta tarde, Padre Celestial, grande, y alabado sea tu nombre, Señor, en esta hora, aleluya, amados hermanos, han llegado algunas peticiones, aquí, amados hermanos, amados, aleluya, cada uno de nosotros, vamos a orar, por nuestra hermana, Jessica Cruz, allá en el Salvador, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, por Salvador Carranza, y también, amados hermanos, vamos a estar orando, por nuestra hermana, Ani, Ani Ortega, bendito por nuestra hermana, Edwin, de León, y amados hermanos, aleluya, hay poder en el nombre, vamos a estar orando, por ellos, que estuvieron, amados hermanos, aleluya, conectados con nosotros, aleluya, también vamos a orar, amados hermanos, aleluya, por Salvador Carranza, pide oración, nuestro hermano, Salvador Carranza, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar, vamos a estar orando, para que Dios le dé ánimo, en el nombre poderoso, de Jesús de las arenes, oh, bendito es el nombre, de Jesús de las arenes, oramos al nombre poderoso, de Jesús, por todos estos hermanos, los padres, que están en los cielos, de los cielos, en esta tarde, señores, venimos orando, venimos clamando, señores eternos, por mis hermanos, que han estado, señores eternos, oh Dios mío, con nosotros, señores eternos, los han estado viendo, señores, bendíganle, en gran manera, señores, bendíganle a este hermano, a ese Cacruz, señores, bendíganle a este hermano, Salvador Carranza, señores, en esta hora, a este hermano, Edwin, bendíganle, en gran manera, señores, en esta hora, padre, clamamos, por este hermano, salvador, señor eterno, fortaleza, fortaleza, en gran manera, Cristo de la gloria, se lo pedimos, en esta tarde, padre celestial, clamamos, en tu nombre, bendito, señor, en esta hora, padre celestial, oh Dios mío, clamamos, por nuestra hermana, Miriam, señor eterno, aleluya, oh gloria, a tu nombre, señor, clamamos, por ella, yo no sé, la petición, de mi hermana, señor, pero usted es grande, usted es maravillosa, para romper cadera, señor, en esta tarde, Dios mío, glorificamos, y alabamos, tu nombre, señor, padre, oramos, por todos, aquellos, que quizás, no pudieron, señor, enterro entrar, padre celestial, a este, Dios mío, santo, aleluya, enviar un texto, señor, que oramos, en el nombre suyo, señor, usted conoce, Dios mío, la necesidad, usted conoce, el problema, que está cruzando, señor, mi hermano, que está cruzando, mi hermana, señor, se lo pedimos, se lo rogamos, en su nombre, bendito, señor, clamamos, por todo este pueblo, señor, en esta tarde, oramos, en gran manera, señor, Dios mío, por este pueblo, glorioso, maravilloso, llama, señor, en esta tarde, señor, y por todos aquellos hermanos, señor, que de una, de otra manera, señor, eterno, aleluya, están conectados, con nosotros, señor, clamamos, en tu nombre, bendito, es una obra gloriosa, es una obra maravillosa, señores, se lo pedimos, en su nombre, bendito, señor, gracias, padre, gracias, hijo, gracias, espíritu santo, de Dios, en esta hora, bendito y alabado, sea tu nombre, Jesús, gloria a Dios, hermanos, en esta tarde, los hemos gozado, en gran manera, hemos dado gloria al señor, alabanza al señor, bendiga a los hermanos, que los haya estado viendo, y les bendiga de manera muy especial, y adelante la orden del señor, y aquí estaremos el martes, con la ayuda del señor, y también el jueves, y el sábado, y el domingo, si el señor, no ha venido, porque estamos en ese, momento tan glorioso, que va a pasar, amados hermanos, cuando la trompeta suene, y vayamos, para el cielo, aleluya, esa tiene que ser, la expectativa, de cada uno de nosotros, pero si el señor, no ha venido, amados hermanos, seguiremos, hacia adelante, en el nombre poderoso, del señor, aleluya, ¿cuántos lo creen hermanos? ¿cuántos tienen esa expectativa gloriosa, de poder, amados hermanos, cuando esa trompeta suene, ir, allá al reino de los cielos, pero si hay algo, que nosotros sabemos, que hay algún obstáculo, que no los deja volar, que no los va a dejar ir, amados hermanos, allá al cielo, es importante, que los pongamos a cuenta, con el señor, para poder, amados hermanos, estar preparados, en ese día glorioso, aleluya, en esta tarde, amados hermanos, hay algunos anuncios, que dan,